Los padres y amigos de Odey Eguiluz, el joven vasco desaparecido en Amberes en octubre de 2013, le despidieron el domingo en una ceremonia civil acompañados de más de 200 vecinos de la ciudad donde fue hallado su cuerpo en febrero. El museo más a orillas del río Escalda donde fue encontrado fue el escenario del homenaje. Su padre pidió allí que no se pierda su memoria. Odey no se queda aquí. Tanto Coro como yo mismo Pablo queremos que la memoria de Odey siga perdurando en todos vosotros y que la fuerza de los familiares de personas desaparecidas siga latente y que no los dejemos solos. El cuerpo de Odey será repatriado previsiblemente el lunes o el martes a Euskadi donde en su municipio Galdacao se le tributará otra ceremonia civil. Odey titulado en Ingeniería Informática se trasladó a Amberes en abril de 2013 para hacer unas prácticas profesionales en una empresa local que en junio de ese año le ofreció un contrato de trabajo. Su pista se perdió la madrugada del 19 de octubre cuando después de haber salido con unos amigos se despidió para regresar a casa. Se sabe que Odey fue atracado dos veces esa noche pero las circunstancias que rodean su desaparición y su muerte siguen aún sin aclararse. Amén.